Les presento a Doña Nelcy y a esta paloma que tiene una historia particular. La adoptamos hace cinco meses en Itagüí, en el barrio donde yo vivo, en Santa María. Pero resulta que unos niños estaban jugando con ella y la estaban tirando y le dañaron una alita. Yo afortunadamente pude mirar y la llevé para la casa, la hallamos donde el veterinario y le cuadraron la alita un poquito y ya la guardamos un mes allá y se recuperó. ¿Y le tiene nombre? Valeria, se llama Valeria. Bueno, acá estamos con Valeria, una paloma particular que tenemos en el Vigado y ya ella está mejor, todavía presenta alguna enfermedad. Ya logran volar un poquito. Entonces ustedes vienen todos los días y ya saben cuál es, ya la identifican fácilmente. Sí, porque acá nada menos hoy tuvimos que traer un poquito de esmalte para pintarle una plumita o en la colita para poderla distinguir. Yo sé que hay mucha cantidad de animalitos que debieran ayudar, ¿cierto? Pero a veces es difícil, pero al menos si uno rescata a uno, mirar que esté bien y si le puedes hacer seguimiento muy rico.